Hola, bienvenidos a Más Consejos Felices, un espacio desde que queremos ayudaros a cuidar de vuestras mascotas. Somos Gerardo y Denise, hoy vamos a hablar de los terrarios, a donde van a vivir nuestros reptiles. Es muy importante que recordemos que tenemos que intentar que nuestros reptiles vivan en un espacio lo más parecido posible a su hábitat natural. Entonces tenemos que intentar que lo que es el entorno donde va a vivir el reptil y lo que es la temperatura, la humedad, se parezcan lo máximo posible a donde el reptil suele vivir en la naturaleza, para que tenga un buen metabolismo y para que pueda vivir en armonía con su entorno. Entonces, esto es un terrario de húmedo, mientras que esto es un terrario de seco, según el tipo de reptil que vayamos a hospedar. Entonces, es muy importante tener en cuenta el tipo de sustrato que mantenga más o menos la humedad y el tipo de decoración. Este es un terrario árido, vemos un tipo de sustrato arenoso, una decoración hecha con plantas de desierto, que pueden sustituirse por plantas de verdad y, muy importante, el uso de cuevas que permiten al animal de esconderse y poder tener un comportamiento más parecido al que tiene la naturaleza. Los terrarios húmedos tienen un sustrato que hace que mantenga la humedad durante más tiempo. Tienen una decoración con plantas típicas de su entorno natural, con ramas para permitir a que los animales puedan trepar y, sobre todo, muy muy importante siempre, es una iluminación que simule los rayos del sol. Es muy importante monitorizar la temperatura de los terrarios donde viven nuestros animales porque la mayoría de los reptiles que mantenemos en cautividad vienen de clima tropical, que sea de zonas áridas o zonas húmedas. Entonces, la temperatura la vamos a regular a través de unas bombillas de infrarrojos o una bombilla de cerámica, como podemos ver aquí delante, que sirven para aumentar la temperatura de nuestro terrario. Estos aparatos tienen que estar siempre conectados a un termostato que hace que la temperatura alcanzada que nosotros hayamos decidido y que estemos monitorizando con un termómetro, se pueda ir apagando e incendiendo para mantenerse estable y evitar que una calefacción de este tipo pueda convertir el terrario en un horno, haciendo que la temperatura aumente cada vez más. Si la temperatura simplemente, con ese tipo de bombillas, no consigue alcanzar lo que deseamos, entonces podemos añadir a un terrario una manta eléctrica como esta, que se coloca por debajo del terrario y hace que aumente la temperatura también desde la parte del fondo. Aparte de la temperatura, tenemos que tener en cuenta también la iluminación. Determinados reptiles, como los camaleones, necesitan una iluminación parecida a la luz del sol. Con unas pantallas como estas, podemos introducir unas bombillas, que son unas bombillas que producen rayos ultravioletas y que permiten al animal de tener un comportamiento normal y un metabolismo normal. Esperamos que nuestros consejos resulten útiles en el cuidado de vuestras mascotas y os permitan mantenerlas sanas, fuertes y felices. Nosotros volvemos a vernos en el próximo Más Consejo Feliz. Gracias. 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 Gracias.